¿Sabes qué? Vas y chingas a tu madre. Esta es tal vez la frase más liberadora del idioma español después de Si hay de barbacoa, joven. El mandar a algo o alguien o a alguienes a chingar a su madre es una de las cosas más difíciles de hacer porque esconde detrás una de las lecciones de amor propio más importantes, complicadas y duras de la vida. ¿Por qué estás trabajando horas extra sin pago adicional? Porque no sabes decir que no. ¿Por qué volviste con tu pinche ex que es una tóxica horrenda que le caga a tu familia? Porque no sabes decir que no. ¿Por qué tienes problemas con las sustancias, con el alcohol, con las compras, con la comida? Porque no sabes decir que no. A todos nos cuesta un huevo, a todos. Decir no implica herir, implica cerrar una puerta, implica ver a la persona que le decimos que no, al trabajo que le dijimos que no, al poco sueldo, a la mala paga, a la infidelidad, al mal amor, a tus vacaciones, a tu mamá o a tu hermano pidiéndote dinero que sabes que se va a gastar en drogas. Eres un culero, pinche soberbio, no te pones la camiseta, no me amas realmente, ya vendrán tiempos mejores, no tienes nada de fe. Todos esos reclamos se esconden detrás del no y son reclamos que tiene que aguantar tu corazón. Y tu corazón es de pollo, papito. No estarías aquí. Pero aprender a decir que no es el chaca de virgo que te quita los sentidos pero te hace un mejor caballero. Es el maestro Miyagi que te mete unos putazos pero te hace ganar al pinche güerillo mamón. Es confrontar a la ex que te hizo pedazos el corazón pero te hace conocer a la murrita de tu vida. Decir que no es ponerte a ti mismo antes que a todo. Decir que no es el gafete para ser adulto. Así que hoy vamos a hablar de lo que te caga hablar. Porque detrás del no saber decir que no se esconde tu yo puñetas. Pero hoy ese yo puñetas se va a transformar en una hermosa mariposa que va a mandar a la chingada todo lo que no le convenga. Tú puedes mamona. Se dice y no pasa nada. Ok. El tema de hoy va a ser ¿Por qué chingados nos cuesta trabajo decir no? El tema es cuando lo estaba investigando durante semanas porque yo le dejo muchísimo tiempo en este podcast. Sí, hijo de tu madre. No, 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 espérame, no. Es que descubrí, güey, le puedes subir al aire y no seas cabrón. Hoy sí, hoy sí está. No lo va a notar la gente, va a decir, ay, soy un mentirador, no importa. Patológicamente los seres humanos, o sea, batallamos para decir que no. O sea, es como una onda del ser humano. O sea, no es que seas débil, no es que necesites terapia. Que, o sea, nace su humano y así como te van a hacer pipí, no puedes decir que no. Porque hay una cosa bien cabrona, güey. Es un sentimiento de culpabilidad y la idea de ser mala persona. O sea, relacionamos. Y es la idea que nos creamos nosotros. Relacionamos el ser no, el decir que no, perdón, directamente con ser mala persona. O sea, lo cabrono es el hecho de mandar a la chingada eso. O sea, que no te paguen unas extras o que te dice tu jefe ese de Oye, ponte la camiseta, vente a trabajar en Navidad. Y tú, güey, a ver, hay cosas que necesitas el trabajo y no quieres perderlo, por supuesto. Pero hay otras que ya va más allá de la negociada. Y ya nada más es plenamente no poderlo articular. O sea, tragarte el sacrificio porque eso creemos que te hace ser mejor persona, güey. Es un pedo gigantesco porque lo que yo destilé de cuando trabajé esto en terapia era Bueno, lo sigo trabajando, por supuesto. Es, eh, te fortalece el amor propio. Si no tienes amor propio, él no, nunca llega, güey. Es como me dice una vez a alguien ahí que salimos, me dice, es que el pedo contigo, güey. Es que te pones antes que todo. Me dice, y eso está bien, pero duele. Está bien cabrón eso porque crecimos con familia, creces con hermanos, creces con primitos, güey. Y por lo general te enseñan a... Compartir. Espera su turno y formes atrás y luego van las niñas y luego sigue el chiquito y luego ya vas tú. ¿Sabes cómo? O sea, creo que equiparamos el no con ser abusón. Y eso es lo que aprendieron los supervillanos, güey. Dicen que no bien pelada. O sea, por eso nos gustan los Darth Vader, güey, los Frank Underwood, güey. Porque saben perfecto lo que quieren y no temen pisarle. ¿Sabes cómo? ¿Has visto cuando un... ¿Has visto cuando los carniceros matan a las vacas, güey? Es horrible, güey. Pero a la vez es de... Pero se hace todos los días. Alguien lo tiene que hacer. ¿Sabes cómo? O sea, siento que ese tipo de cosas es como matar a una vaca. ¿Quieres una hamburguesa? A la verga, güey. ¿Sabes cómo? O sea, duele, pero así es el mundo, güey. Eso es como lo que me deja a mí la enseñanza de... Así es, güey. Digo, ahorita vamos a ir a más ejemplos y todo. A mí lo que me puede un poco... De no aprender a decir que no... Es que lo vemos luego luego en dos sentidos y dos ramas de las que quiero hablar rápido. Es el amor, ahorita hablamos de eso. Pero la chamba, güey. En la chamba es bien cabrón decir que no porque juegas una posición en la que tú no tienes el poder. Ok. Y a lo mejor puede parecer como tu jefe o tu empresa. No te enseña tanto las cartas y no te enseña cuánto te necesita. Parece que no tienes nada para negociar, güey. Conforme te vas dando cuenta de que sí tienes algunos talentillos y de que sí puedes como ponerte Barbie. No es ponerte Barbie, güey. Es de, cabrón, no quiero salir a las 10 de la noche, güey. ¿Lo podemos pasar por otro ahora? Muy probablemente van a decir que sí. El tema es que cuesta un huevo poner eso sobre la mesa. ¿Sabes cómo? Yo lo aprendí en una cuando trabajamos en HBO. Yo antes tenía un programa en HBO. Y había una onda bien cógete, güey. Que era, yo creo que ya lo he platicado aquí. La morra del pelo mojado. Yo quería llegar así a la junta con todo ya escrito, no sé qué. Y, güey, me metí unas chingas de unas desveladas. Y llegaba, ni me gustaba el programa, güey. Llegaba de malas. Llegaba en berguizas. ¿Sabes qué, güey? Todo el mundo llega y se echa el cafecito y se van a platicar. Y nomás yo llego así en la nana fine queriendo empezar todo lo que hago. Dije, voy a hacer lo contrario. Que la junta empiece hasta que yo llegue. O aportar el 100%, pero acabarte el pinche panto estado sentado, cabrón. Vive, no seas un animal. ¿Sabes cómo? O sea, yo era en esos tiempos cuando tenía una ex que los dos trabajábamos un chingo. Y decía, güey, es que como en el Uber. O sea, dije, güey, no mames. O sea, era una morra que tenía unos proyectos cabroncísimos. Y comía en el Uber. O sea, como tantas personas. ¿Sabes cómo es de, güey? A veces al que más nos castigamos, y lo dice bien chingón Neil Brennan, güey. Es a uno. Si le dieras a otras personas el cariño que... O sea, no, si te dieras a ti, el cariño que te das... ¿Qué? Te das a ti el cariño que le das a las otras personas. Exacto. Sería súper buen pedo contigo. Entonces, como de, güey, llega 10 minutos tarde, no hay pedo. ¿Sabes qué? Espérate que se canela el café. Bañate con agua calentita. O sea, no importa. Porque luego parece, güey. Y creo que lo dicen mucho los viejos, güey. Pasa el tiempo y esas cosas nada más no importaron, güey. ¿Cuántas veces llegaste a tiempo a puras pendejadas? No importa. Pero sí importa tantito más. Ay, el balconcito, qué bonito se ve hoy. O sea, las cositas que no se te van a olvidar. Siento. Creo que ya habíamos tocado este tema y ya habéis dicho que yo difiero un poco en esa parte. Especialmente porque a mí me gusta mucho programar cosas. Tengo que ser como que, si tengo que estar a tal hora, tengo que salir a tal hora. O sea, más por el respeto y el trabajo que hay en equipo que tiene que haber. Sí, vamos a llegar y va a haber momentos para pendejear. Por supuesto. Y son necesarios. Y son respiros que tienes para poder platicar y llegar a hacer las cosas. Porque también el ser 100% efectivo o productivo, necesitas tener espacios libres. Necesitas tener espacios para... Ok. ¿Quieres hacerlo en tu casa? Fine. ¿Quieres hacerlo con tus compañeros? También está fine. ¿Sabes? Como que no creo que haya una gran diferencia. O sea, sin embargo, el acostumbrar a la gente de que, ah, es que va a llegar tarde. ¿Por qué está disfrutando ese momento? No, no, no. A ver, el tema es, por ejemplo, es si tú en esa planeación te dicen, eh, ay, o sea, es que cayó esta chamba o es que tienes que ser otra. Tienes que decir que no. Porque hay un programa. Hay un horario. ¿Sabes cómo? O sea, nos pasó ahorita, güey, cuando estamos con lo del radio, güey. A la verga las vacaciones, güey. Y las estábamos ansiando porque tenemos todo el año con la lengua de afuera. Pero, güey, pues es decir que no, ni modo, güey. Pero es por un bien mayor. ¿Sabes cómo? Ya disfrutaremos en su momento las vacaciones, Godín, como todo el mundo, güey. Pero, pues tienes que decir que no, güey. También pudimos habernos puesto fresas y decir de, no, saben que a la chingada no quiero trabajar en esto. O sea, está bien. Nada más es, eh, lo dicen mucho en los actores, güey. Le dicen, este jale se hace de los no que das. O sea, de las cosas que rechazas. Y creo que no le hemos encontrado, o es difícil ver, que detrás del rechazar cosas hay un chingo de valor, güey. O sea, detrás del rechazar cosas que aparentemente es tan fácil que tienes aquí. Es como, sí, a la verga, güey. Va a pasar de repente, que de repente agarramos proyectos. Perdón que te interrumpa. Máquina, el pulso. ¿Cuántas veces dijimos que no a las televisoras, güey? Los primeros tres años, cuatro. Y con, güey, y no las estamos pasando chido económicamente ni a vergasos, güey. Y habían cifras que eran cállate los chicos y si los quieres. Ajá. ¿Pero por qué? Pues porque creíamos en el proyecto y esos nos, pues ni pedo, güey. A lo mejor me arroja el estómago, pero van por un bien mayor, güey. Creíamos en ese bien mayor. Sí. El tema es esos nos que dimos al principio, güey. O esos. No a los partidos, no a ciertas marcas. A la verga, a la verga. Y lo tuvieron que aprender, güey. Y la parte chida es que ahorita ya ni se riman, güey. Porque es de, no, le voy a decir a Chum. Ni te metas. Ni te metas, güey. Le vales, verga. O sea, ya mis amigos ya saben. Así, es que fíjate que te busco una tía para que, güey, ya saben qué mal. Sí. O sea, y la parte chida es que empezaste rechazando eso, güey. ¿Sabes? Luego no te vuelvas, como AMLO, que le dijo que no a todo, güey. Y a la hora de armar equipos, te juntas con los Lex Luthor, güey. Te juntas con los malos, porque son los que quedaron. Quiero hablar de, en específico, una de las cosas, o sea, sobre todo en el trabajo, que los dos tuvimos como estas cosas ásperas, güey, o amarguillas, así, empezando nuestra vida laboral. Que, ojo, güey, a todo mundo les pasa, güey. O sea, a todo mundo les toca tragar caca, güey. ¿Sabes cómo? O sea, no, sí es cierto, güey. Así se empieza, güey. Es, yo me acuerdo tú, cuando llegaste acá al DF, o sea, no estabas pasando ni poquito chido, güey. Ni poquito chido, y no lo digo como, fue mi decisión, finalmente dije. Sí, sí. Voy a irme a un lugar donde no tengo parientes, donde no tengo, sí tengo amigos, pero digamos, muchos eran amigos de internet. Ah, sí, 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 bueno, no. Y el aprender a la mala de que, ¿sabes qué, papito? Aquí no te necesitamos, ¿sabes qué? Ahorita no, espérame, no. Ese no hace que cuando fue el sí, cambió todo. Fue el claro que sí que quieres que hagas, lavo tu coche, por supuesto que lo voy a robar. Mi pregunta es, ¿estaba la vida más fácil en Mérida para ti? Sí, sí, 100%. Era mucho más común. Siempre. O sea, había unos baldos no llorando y unos baldos llorando. Ah, sí, había unos baldos. Y había unos papás que decían, ¿por qué estás sufriendo allá? Claro. Cuando puedes estar acá. Y también entra en esa parte el decir no, no por terquedad, sino porque, ¿sabes qué? En algún lado vas a caber y vas a estar bien. Vas a mejorarlo, vas a superar los problemas. Y todos tenemos rachas malas. Pero vas a estar bien. A la larga. Sí, este juego es de paciencia, güey. Este juego es de resistencia, güey. Y es cierto lo que dices, porque digo, creo que a ti y a mí nos tuvo que conocernos justo salienditito. En la primera garrita, si fuera de la oscuridad, fue eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me veía cuando estaba estudiando ingeniería en Chihuahua, no, cuando yo trabajaba en ingeniería en Chihuahua, la vida estaba de verdad muy bien maqueteada, güey. O sea, estaba como de, güey, casarse chavitos, güey, you're done. Y luego la pinche voz en la cabeza así de, ¿quieres ser creativo y yo de verga? O sea, y me acuerdo si te lo contaba, güey, o sea, haberme ido de la casa, del sueldo que tenía, un jala estable, güey. Hablando de eso, perdón. Ajá. ¿Tú tuviste algún momento que tuviste que decirle no a una oportunidad laboral o...? Televisa, güey. Ok. Televisa, o sea, era una cosa ya de ser guionista y me decía el vato, güey, un güey que respetaba. Esto es nada en el Inter de que estaba iniciandito pulso, ¿no? No, hombre, yo tenía, neta, güey, si tenía tres meses con el pulso, eran muchos, güey. A los tres meses ya estaba ahí haciendo ruido y un vato de Televisa me dijo de, güey, me encanta el pinche pulso, mételo acá. Dije, no, güey, porque no quiero que, o sea, yo siento que esto va a ser muy bueno y no quiero que salga luego de Televisa. ¿Sabes cómo? Digo, ahorita, ¿quién diría que los chavos ahora aman a Televisa porque todos ven la casa de los famosos? En fin. Este, ajá, claro, Televisa, sí, te lava el cerebro y lo viva, güey, o sea. Está bien, no pasa nada, exactamente, todo bien. Sí, está muy distópico. Está distópico, en fin. Pero le tuve que decir que no y no le estaba pasando nada chido. Por suerte el güey, por ejemplo, supo leer ese no y me dijo de, ok, güey, pulso no, ¿qué más has de hacer? Ah, mi señor, ahorita le inventamos un productillo y fue cuando trabajé en el BreakPM con el, este, Dieguito y Juan Ugarte y la banda. Pero ese fue un no y ese fue un de, güey, al bebé no te lo vas a llevar. Va todo y cuesta un vergo de trabajo, güey. Platicaba otra vez con un dude que es economista y que le platicamos como dinero y por qué la gente que le va bien, le va bien. Dice, güey, porque el poder, cuando tienes poder de algo, si no lo usas nunca y no lo volteas a ver, sigue dando. Es como una gema del infinito, nomás no la uses, güey, esa es la verdadera tentación. Sí. Porque la usas y te vuelves pero ferriz, la usas y te vuelves adela, güey, la usas y te vuelves toda la gente que la quiso usar y ya sabes. Ok. Adal, güey, ¿sabes? Digo, eso es como lo veo yo. Pero, güey, si nomás la dejas ahí, te haces pendejo y sigues chameando, güey, sabes que está ahí. Ahí está, güey, y sigue dando, y sigue dando. Nomás es esa como tentación de no voltear a ver a Medusa porque te vas a volver piedra, güey. O sea, ese es uno de los no que nos ha tocado pasar. Las giras, güey, las chingas de los primeros años, güey, o sea, era, yo me acuerdo con Víctor grabando, era regresar de las giras y, güey, estábamos con la lengua de fuera, güey, tú ahorita llegaste cansadísimo y ese, pues, pasa el micrófono. O sea, es antes de poner el cuerpo, güey, ¿sabes cómo? Pero también saber decir hasta cuándo, porque si yo sabía que iba a llegar, o sea, exhausto, si hubiera llegado así muy muerto, va, que te digo, eternal, no lo grabemos. ¿Por qué se iba a notar? Ese es otro no, padre. ¿Sabes? Y es de, güey, y la parte chida, digo, bueno, por lo menos este, Jal, es de, venga, no pasa nada, güey. Digo, nos mataba a Memo porque dice que no, hay que grabar los todos, ya, gracias y aparté el Jal, y nomás le tiene que dar un clic a apartar o desapartar. O sea, tampoco es tanto. Algo de lo que está cabrón, güey, es, buscando en esto del no, decíamos, te da el sentimiento de culpabilidad y la idea de ser una mala persona, güey. Pero fíjate lo que pasa cuando sí lo aplicas, güey. Hay tres cosas centrales que a mí me gustaron mucho, es, uno, es que es golden esto, evita la manipulación. Él dice que no. Eso está cabrón. La única arma que tiene, tu papá de la verga, tu tío de la verga, tu carnal que te está pidiendo, qué sé qué, tu morra que es culera, el que le digas que no, es el primero que le digas que no y se pone pendejo, güey. O sea, el primero, güey, que le digas que no y se pone pendejo, es el güey que estaba, ahí está el pedo, ahí está la falla, como dicen los eléctricos, ahí está el falso, güey. El primer, güey, cuando le cierras la fría, que brinca, era el que está aprovechando la calientita. Yo la aprendí, me costó un chingo aprenderlo, güey, porque me pasó con gente que yo amaba cabrón. Y yo pensaba, por lo general, pues somos muy confiados, y nos educaron buenas personas, güey, y por lo general tiendes a pensar que la otra banda es chida, güey. Ese es el tema que ahorita más vamos a tocar, que es la confianza. Sí. Porque sí va vinculado. Y entonces, fíjate, cuando uno entiende como el tema del amor propio, digo, no, que seamos expertos, pana, ni mucho menos, pero es, lo primero es de, güey, si la estoy pasando mal. Si la sopa está fría, y la pedí calientita, y llevo un mes así. El tema es, la gente, y ahí, o sea, hay que pisar muchos callos, se acostumbra a que no lo haces de pedo, hasta que lo haces de pedo. Y luego cuando lo haces de pedo, güey, es bien distinta la mirada de todos, güey. O sea, a mí me pasó una cosa, yo nunca había corrido a nadie, güey. Nunca había corrido a nadie en la empresa. O sea, y tuve que hacerlo, y tuve que hacerlo yo, bato, ¿no tienes idea de lo que me pudo? O sea, en cuanto le dije a esta persona, así, carnal, pues tengo que quejar, tío, disculpa, no sé qué, bato, me inquieta llorar, güey, así. Y me decía otro compañero, nosotros decía, yo no hay pedo, pues así es la cosa. Le dije, güey, it's my first kill. Es el primer güey que mató, déjame chillar, güey. O sea, no está fácil, pero tiene que hacerse. Porque además viene de un lado de situación, no viene de nada personal. Ah, no, nada personal. Y lo primero que estamos pensando es en lo personal. Ni pedo, es matar al perrito, es matar al perrito, es matar al perrito, es en lo personal. Y es de, a la verga, güey, duele en el alma, güey. En el alma porque no somos tiranos, güey, porque yo sé que ese güey necesitaba la chamba. Y sé que yo pude haber hecho tantito más, güey, pero era de, güey, se están secando todo, güey. Y era lo que tenía que hacer. Hablé con mi psicólogo de ese tema, güey. Y me decía, güey, es que tú eres bien creativo y todo. Le dice, güey, pero no tienes nada de autoridad. Y yo, no seas culo. Le dice, güey, le vale verga a la gente. Tu autoridad. Dice, como checa, nomás estas tres cosas. Y todo lo demás, ¿no? Dice, el pedo es ese. Y me pasó, digo, no quiero como ahondar tanto en eso. Me pasó con una persona que trabajaba ahí conmigo, güey. Y empecé a notar que, ah, cabrón, o sea, que ya ni iba. Y que, o sea, de verdad estaba como, güey, pisándole el acelerador de la confianza muy cabrón. Y dije, creo que este va a ser el paciente cero. Y le dije, oye, güey, no te pases de verga. Y, y sentí como cuando, como cuando los videos de bullying que el grandote le pega, que el chiquito le pega al grandote y el grandote le pega a regreso. Y si, y si, y si, he doesn't back down, es de ya ganaste. Entonces, entonces pegué y me quedé ahí firme. Y vi que dio, que funcionó. Y dije, ah, cabrón, así se siente. Hay un ejemplo bien chingón que, que lo usaba con mi, con mi terapeuta. Que era el ejemplo que, no sé si lo he platicado, de Michael Corleone, de aquí. No. ¿No? Está ahí un chingón, me dice, güey, para ejercer la autoridad. Yo siempre busco como un personaje, como un avatar y como comportarme como él. Dice, Michael Corleone lo que tiene, el del padrino. Dice, es que es un güey que se va a acariciar, pero también se va a cerrar el puño, güey. Entonces, güey, cuando hay que ponerse chingón, güey, estás chingón. Pero no más que cuando hay que ponerse los vergasos, hay vergasos. Entonces, vives en esa dualidad, güey. Y está chido porque la autoridad es justo eso, güey. Es de, no te pases de verga. No te va a matar, no te voy a ahorcar. Nomás, no te pases de verga. Ese poder del no, ese es de, ¿sabes qué? Te pedí la sopa caliente, caramba. Empiezan a cambiar las cosas, güey. Y empiezas como a, a ver, no tiranizar estos temas, güey. Pero empiezas a decirle de, oye, güey, hay varias, dos, tres cosas que están mal. Que puede que no sean culpa del güey de enfrente, o de mi morra, o de mi familia, o no sé qué. Pero yo estoy abonando un chingo a que esto suceda, güey. Y empiezas a descubrir una cosa que viene bonita, que se llama poner límites. Eso es precioso, es de que, güey, ah, no pongas para la cena. Nomás te vas a llevar con los platos, ¿no? Ay, qué malo. O no. ¿Sabes cómo? O tantito Osvaldo rarará y, güey, vengo bien jodido, güey. Hazme el paro, güey. O no me hagas el paro, nomás te lo vas a decir tres, cuatro, cinco veces y después esto va a ser un pedo, güey. Y pasa mucho, ahorita que estamos tocando ya el tema de parejas y el decir no. Ajá. Acá es donde se puede complicar todo, ¿sabes? Especialmente con, con la comunicación. Ajá. Porque mucha gente, no solamente no sabe decir no, no sabe negociar. Sí. No sabe completamente, entonces, es un, sí, mi amor, sí, mi amor, todo lo que tú digas, o sea, diciéndole sí a todo, pero volteándose y encabronándose. Volteándose y hablando con sus amigos de, no mames, me están pidiendo no sé qué, no sé qué, pero no le dice que no. Sí. No sabe decir que no. Entonces está buscando una fuga por otro lado, que la otra persona se va a cansar de escuchar, te lo va a decir, ¿has intentado decirle no a tu pareja? Ajá. Y no dice a cuánta gente hay así. Sí, güey, y no se te hace que al, confundimos un chingo el decir que sí a todo con ser buen novio o buena novia. Ese güey, no se te hace que, si, si dices que sí a todo y luego te enojas, estás haciendo daño doble porque por otro lado es, no te están diciendo que no y estás creando una persona súper rencorosa, güey. O sea, es, del otro lado de la ecuación de ella o de él, güey, está en una persona encabronada, es decir, güey, a lo mejor te caga. O si pones los límites del principio es de, ya párame, cala, a los platos, la neta, no te voy a mentir, güey. Ah, bueno, pues vemos cómo lo hacemos. Ahí inventa la negociada. ¿Sabes cómo? Pero de entrada entro con un no. Es de, oye, güey, ¿sabes qué? Todos los martes juego PlayStation con mis compas, güey. Ese es un no. ¿Qué, qué? ¿Qué dicen no? Pues a lo mejor no vamos a salir, este, los martes porque esto yo lo hago. Y empiezas a, eso, güey, generar esta inercia de la negociación. Pero ninguna negociación empieza con sí a todo. Algo que yo hago cuando, este, que nunca había hecho una vez que hago, explicarle a alguien que a mí no me gusta hablar de mi vida privada. Que si entra en mi vida no va a estar en el reflector como, o sea, como creía o que voy a estar como anunciándolo a todos lados. Ese no que tuvo que poner desde un principio. Sí, sí. Y me dijeron, va, 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 va. Pero antes no lo hubiera hecho eso, ¿sabes? Antes hubiera dejado que las cosas sucedan, hubiera dejado que, o sea. Mi punto a esto es, estoy aprendiendo también a poner esos límites desde un principio. Antes de que estallen. Porque no protege. Primero te protege a ti. Sí. Y estando tú protegido, lo proteges a la pareja, güey. Sí, sí, no, y es decir, me gusta esto. Así me gustan las cosas. Así lo hago. Y te saltaste el punto tres, que es, o sea, las tres cosas que suceden con el no. O sea, lo que genera, el primero ya dijimos, evita la manipulación. El tercero, el segundo es, evita posibles complicaciones. Chaparrita, aquí está el instructivo, güey. Nomás dice, no meta usted un tenedor al microondas porque se va a chingar. Pero lo dice claritamente desde antes de que lo prendas. Metiste el tenedor, va a ser chingo. O sea, siendo claro con, lo hemos hablado mil veces, con tus no negociables, con lo que de plano no. Sí. Güey, nos va a hacer la vida bien sencilla, Comar, ¿eh? Y es un ejercicio de honestidad que ahí viene el segundo punto que dice. A ver. Esto me pareció cabrón. El aprender a decir que no potencia la autoestima. Claro. Verga, güey. Claro, claro. O sea, porque funciona. Entonces ahorita lo que pienso, digo, ahorita se me acaba de ocurrir, es de, ¿por qué la gente está, la gente que está bien buena, está bien buena? Porque le dicen que no al pan. Porque le dicen que no a quedarse jetones. Porque le dicen, o sea, al, 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 ay, qué bueno al gimnasio. Uy, te voy a te conté. Está perro, o sea, él no paga. El decir que no es como de, güey, pues si te quieres poner un culazo, dile que no a Burger King. ¿Sabes? O sea. Sí, sí, ahí están tratando de disciplina. Pero al mismo tiempo, esas personas tienen muchos problemas de autoestima. Ok. ¿Sabes? Porque le han dicho no a muchas cosas, pero al mismo tiempo no saben el rechazo, no tienen idea cómo confrontarlo. No, pero tienes razón porque son dos diferentes tipos de no. Sí, son dos diferentes tipos de no. O sea, el no mental y el no físico es distinto. Pero sí, pero sí se implica disciplina y si es disciplina, sí te implica autoestima. Está completamente en el mismo carril. Sí. Sí. Pero también esas personas están quitando eso y yo he visto personalmente gente, no mames, hermosa, que le tienen autoestima así. Chiquirrique. Chiquirrique. De que le, que estás viendo que anda con él, es un cabrón más feo, güey. Sí. Un güey horrible, pero la trae así y no es que la trate tan bonito, nada más sabe dónde mover los hilos. No lo digo para que lo hagan hijos de su chingado. No, 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 eso es manipulación. Ah. Pero lo veo cómo le está costando trabajo el no aceptar si quererse un poquito, porque si quiere decir un poquito, ya se hubiera salido de allá. Ahí, no sé si habíamos hablado de esto, pero, o sea, sucede una cosa bien cañona, porque detrás del poder de decir que no, es gigante. A ver, no se trata de decirle que no a tu jefe que es un culero, güey. Se trata de decirle a tu amigo que te está pidiendo dinero para drogas, güey. Y no puedes decirle que no, porque va a llorar y porque te va a poner mal. O sea, a miles de cosas de, güey, no darle varo a tu morra a cosas que no necesita, güey. Eso no, eso, güey, como poner límites que duelen, güey. Yo hablo de una teoría que tengo que es la de la bola de básquet, güey. O sea, cuando la gente trata de ver cuáles son sus problemas, siempre ignora, imagínate una tubería en una regadera y está todo el tiempo tapada. Y dices, güey, es que, ay, tiene un chorro de pelusa. Es que tiene una bola de básquet encima, güey. El tema es que la bola de básquet es tu mamá. El tema es que la bola de básquet es tu esposa, güey. El tema es que la bola de básquet es tu pinche hipoteca que nadie te hace un paro, güey. O sea, y todo lo demás, pues claro que se va a juntar así y quieres quitar las pelusitas es compadre, es esta la del pedo, güey. Así que mientras más cercana esté en el corazón es más difícil, ¿no? Sí. Y lo cabrón de esto es que cada quien sabe perfectamente qué es lo que le duele. Y por dónde. Está cabrón. Y peor cuando la otra persona sabe. No, no mames. Es peor cuando esa persona sabe muy bien que eso te va a doler. O sea, a mí me pasó cuando el día uno que tuve terapia, güey, le decía, no, es que yo no tengo un pedo con... Tenía un pedo con esto antes, pero ya estuvo. Y me dice, güey, creo que es eso, güey. Darth Vader. O sea, era así. Darth Vader. Y yo de, no, hace muchos años y ya pasó, ya estoy chido. Es de, comadre, no. A ver, Carlos me dejó avanzar solito hasta que yo me di cuenta y dije, a la verga, si ese es car, güey. ¿Sabes cómo está? Se me murió mi papá y lo mató mi tío. ¿Ya sabes? No, o sea, está el rey león. Pero el tema es que ese es justo el pedo. No es Hakuna Matata, güey. Es tu tío Oscar que se está cogiendo tu mamá. No sé si puede que sí. Es verdad, si me dices cómo, o sea, el problema... ¿Qué versión? Ya sé, ya sé, ya todo el problema. No, 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 no. En fin, el tema es que el no, el que sí vale, el que sí te va a curar, es el no que no quieres decir, güey. Porque vuelvo a una analogía bien chida que aprendí cuando me pasó un episodio con un compa, este, y es, hay situaciones que requieren un paramédico y hay situaciones que requieren una enfermera. El paramédico no tiene tiempo para tus mamadas y no te... Póngame una anestesia. Güey, es que estás sangrando, güey. Necesito saturarte ahorita en vivo y con la pinche aguja, güey. Porque necesito que no te mueras. Ese es el paramédico. Sí, necesito que no te mueras, imbécil, estás sangrando en la calle. Y luego son los problemas de enfermera. Los problemas de enfermera es que cuando ya estás bien, ya estás bien, es que me puedes... Ah, está bien, te apapache, no sé qué. Pero, güey, cuando necesitas paramédico, ese es el no que necesitas aprender a dar. A ver, no se trata de que lo hagas ahorita. No se trata de que va saliendo el podcast, no memes, jefa, vayas a la verga. El tema es, por lo menos, darte cuenta que tienes un Darth Vader y decir, a la verga, sí, en un punto de la película, vamos a tener que enfrentar con esta mamada. Póngase fuerte. Ve y entrena, ve con el Yoda, güey, ponte mamado, güey. Pero esa madre que viene, believe me, güey, viene. A veces los problemas que uno tiene, o sea, los grandes cañones, es una bomba de tiempo, güey. Algo que me decía mi terapeuta es, ¿tú crees que estás solucionando? Solucionando un problema, dando dinero, o solapando, o creyendo, ¿sabes? Pero va a llegar un día donde vas a tener que cerrar la llave. Y ese día, por más que hayas dado apoyo y cosas, y amor, y lo que tú quieras antes, se van a acordar de ese día. Te digo algo, si te adelanto la película, se vuelve la niña del exorcista. La niña del exorcista. Cuando le cierras la llave a la gente que le tenías abierta, el exorcista. Te lo juro, es tan doloroso que si no estás preparado, no lo puedes ni creer. Y dices tú, verga, güey, o sea, pero 15, 20 años, sí, sí. Es un episodio, güey. Pero tú tienes que, como digo, ser el garandote que le pega y se queda ahí en firmes, ¿por qué va a pasar? Digo. Y este tema es que tú quieras. O sea, puede ser amor, puede ser dinero, puede ser, o sea, ¿sí te entiendes o no? Nada más es de, porque sabemos de lo que estamos hablando los dos, porque somos muy cuates, es, ese momento es bien cabrón, porque, porque no lo esperabas y es como de, a la verga. O sea, pero detrás de tu cabeza, sí sabías. O sea, a mí me pasó, cuando me pasó, es, es cerrar la, la, la fría, güey, y de repente, así, dije, güey, es, hold the door, como los 300 partas, steady, 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 y se va a cansar. Y cuando se cansa, caja la verga, güey, ¿sabes cómo? Pero sí tienes que aguantar ese, ese, ese pinche y vergazo, güey. O sea, porque el, el no, lo que sigue del no, es un vergazo, ¿eh? O sea, lo que sigue del no es puñal. O sea, lo que sigue del no es la realidad. Es la realidad, cabrón. Pero el tema es que, yo, yo me pasa a mi mamá, me dice algo bien chingón, con la autonoma, bien gacha, no bien gacha. Yo batallaba mucho para cortar esta morra y mi mamá sabía. Porque yo tengo un corazón de pollo así, y me dice mamá, un consejo bien chingón que les pasó es, dilo de frente, y por lo menos ya está en el éter. Dile así, vas y chingas a tu mano, no te quiero. Y ya está aquí, güey. O sea, y aunque le quieras arreglar, es un, es un pedo en el que te estás metiendo. Pero ya, soltame la sopa. Y te quedas así de, oh, putazos, ¿ya sabes? Güey, estás culeado, como en Karate Kid. Pero el primer no que das, y ¿sabes qué? Es algo bien cabrón. Y ya se me hace un nudo en la garganta. Me estoy escogiendo a mí. Perdón, güey, pero eres de la verga. O sea, me ha tocado dar ese tipo de mensajes así de, de, es que no sabes lo que quiero, no sé perfectamente lo que quiero. El pedo es usted. El pedo eres tú. Y mi vida va a seguir, güey. Y si quiero que siga y estar contento, tengo que decir este no. Nos vamos a agarrar chingazos o lo vamos a pasar bien. Up to you. Es como decía Bill Burr. Si salimos en las noticias o no, es cuestión tuya, güey. Pero esto va a pasar. ¿Sabes cómo, güey? Está bien cabrón, güey. Por eso, los divorcios, güey, no son malas noticias. Es alguien dándose cuenta de, ¿sabes qué? Pues te vas a la verga, güey. ¿Alguien dijo esa frase, güey? El bueno o el malo me va a la madre. Pero alguien la dijo y eso se me hace siempre positivo. Alguien puso un límite. ¿Sabes qué, mijo? Ya valiste, Pete. ¿Cuántas cosas hemos conocido de la señora que el güey la hace la madrea? De la tía que el güey es un, que tiene otra familia en la verga. O sea, nunca se ha armado de valor decirle, oye, Rubén, eres un culero conmigo y con tu familia. ¿Cómo no le ganas a la chingada, compadre? O sea, porque esa frase del valiente vivas que el cobarde quiere es cuando el cobarde le dice que no y lo manda a la verga. Porque es eso. Pero como dices, ya no te puedes echar para atrás. No. Ya sueltaste la bomba. Pero es el antídoto, güey, de la manipulación. El manipulador lo único que sabe, güey, es que no le va a decir que no. Y por eso la gente que es narcisista y manipuladora es intoxicating. O sea, te romantiza, güey. Te hace sentir que estás perdido sin él o sin ella, güey. Hasta que un buen día, güey. O sea, a mí me encanta la historia esa del ratoncito valiente. Que ya estás hasta la verga, güey. Y pues ni modo, no vamos a tener que agarrar chingazos. Y he conocido compas, o sea, máximo respeto a ciertos compas del podcast. Que, güey, salió con una bolsa de basura con sus cosas, güey. Pero feliz. Pero feliz, güey. Y ahorita el vato está en España pasando a ser matón, güey. Pero, güey, fueron años de cagada, güey. Pero eso pudo haber sido, güey. Una vida de cagada, güey. Entonces, o sea, ya en retrospectiva, creo que ese tipo de cosas... Son positivas porque ninguna joya se forma si no está bajo fuego, cabrón. Tiene que pasar. Tiene que tener el crisol. Tienes que echarle el pinche soplete. Tienes que ser el malo a veces. Aunque no haces el malo. No tienes nada. Vas a sonar al malo. Sí. Ahora, piensa qué vas a hacer. Piensa cuál es la estrategia. No eres pendejo. No tienes 14, güey. ¿Sabes? Es, ya tenemos vidas y tenemos vidas adultas, güey. Pero también es, papacito, esto dura 10, 15 años más, cabrón. Vas a aguantar esa cagada 15 años más. Ve a tus abuelos, güey. Ve a tus tíos abuelos. Ve a generaciones pasadas y de, güey, no quiero ser esa mamada, güey. Sí, eso de romantizar esas cosas, ya. No quiero ser ese pinche güey infeliz. Sí, mi amor, lo que tú no, güey. O mándense la verga. Mándense la verga más de feliz. O pon límites, güey, porque te lo juro, güey, el primer cabrón o cabrona que brinca con los límites es el que se está aprovechando. Y nunca es al revés. Nunca. No. En la vida es al revés. Es como que yo creo que me estoy aprovechando de ti, mi amor. No, nadie va a decir eso. Jefe, creo que me estoy pagando demasiado por lo poco que trabajo. Eso jamás va a pasar, me consta. Y entonces, si me entiendes como, no, nadie te va a decir eso. Es decir, amigo, no, aquí tienes esto de regreso. No, güey, o sea, no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque la gente es gente. ¿Sabes cómo pasa eso? O sea, y no lo culpes al de enfrente. Tú tienes la mitad de la culpa por no haber puesto un limitcito, güey. Por eso existen las puertas, por eso existen las fronteras, güey. Por eso existe esa bici, es mía, cabrón. ¿Sabes cómo? O sea, no vivimos en un pinche utopía comunista, güey. Aquí cada quien te tiene que defender a sí mismo, güey. Y el tema es eso, güey. Ante una pasadez de verga, de neta, güey. O sea, porque lo he hecho varias veces y entre más lo hago, digo, como que, como que eso es un nivel, güey. Como que si te hace un reset del corazón y estás como en 3.0, 4.0, es cada vez cuesta menos. Y cada vez la gente se da cuenta, cuando quiere un pinche político corrupto anunciarse el pulso, ya se sabe. Que estos güeyes lo van a mandar a la verga. Esto fue esto y si no pasa nada. ¡Va menos, perre! ¡Va menos, perre!